Pues qué lástima y realmente pues sí nos afecta porque se supone que son de las grandes empresas que generan un gran número de empleos, ¿no? Entonces pues eso nos da a entender de que pues hay problemas sociales muy fuertes en San Luis Potosí. Pues yo creo que no nada más nos va a afectar a nosotros, o sea también a ellos les va a afectar de cierta manera porque aunque se oiga fue como dicen, nosotros hacemos siempre el trabajo que ellos no quieren hacer, ¿no? Entonces quiero ver realmente que si él hace esa planta en Estados Unidos, los americanos quieran hacer los trabajos que nosotros íbamos a hacer. Pues me parece una política mala de él porque está interviniendo en la globalización de todas las empresas, entonces quiere llevar las empresas a Estados Unidos y entonces le va a afectar a México de esa manera. Yo creo que esto ya se veía a venir, ¿no? Desde que el señor fue electo presidente de Estados Unidos y este, pues como siempre los mexicanos estamos pisoteados por ellos, pues yo creo que ya no es novedad de que si se instale o no se instale, ¿verdad? Pues como siempre promesas falsas. ¡Gracias!